Todos y todas tenemos derecho a recibir servicios de salud, como atención médica, tratamientos o medicamentos para prevenir, restablecer o conservar nuestra salud. Hoy hablaremos sobre lo que debes saber respecto a los medicamentos genéricos. Los medicamentos genéricos son aquellos que no se distribuyen con un nombre comercial, pero que producen los mismos efectos, ya que poseen el mismo principio activo. Todos los médicos tienen la obligación de recetar los medicamentos consignando el nombre genérico, dosis, duración del tratamiento y vía de administración. No permitas que te receten medicamentos de una marca específica o te induzcan a la compra de medicamentos en una determinada farmacia. Cuando acudas a una farmacia, el químico farmacéutico responsable del establecimiento puede ofrecerte alternativas de medicamentos, con el mismo principio activo, concentración y forma farmacéutica. Pero no puede orientarte a comprar el medicamento de una marca determinada. Recuerda que el tratamiento con un medicamento genérico demora el mismo tiempo que el de un medicamento de marca comercial, ya que posee el mismo principio activo. Y que el precio de medicamento de marca puede alcanzar hasta 10 veces más dependiendo del producto. Si quieres conocer los precios de los medicamentos genéricos o los lugares donde puedes adquirirlo, visita la web observatorio.dgmid.minsa.gov.pe Si necesitas más información, acude a las oficinas de la Defensoría del Pueblo o llama a la línea gratuita 0800-15-170. Si esta información fue útil para ti, puede ser útil para otras personas. Comparte tus derechos.